Nos quisiéramos entrar en una conversación con ustedes, si hay preguntas sobre el funcionamiento de las colectivas o preguntas del público que quisieran saber, este es el momento. Hola, mi nombre es Felipe Valero, soy estudiante de Economía décimo semestre de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga y tengo tres preguntas y va para todo el mundo. Primero, mencionan unas preocupaciones frente a los porcentajes de participación femenina dentro de esto. Quisiera saber si tienen como algunas metas o algo puntualizadas a tal año y qué porcentaje se harían como meta, tanto en estudiantes como en profesoras. Segundo, quisiera saber si hay alguna red o plataforma nacional o a nivel de ciudad por el cual se estén organizando estos colectivos de mujeres estudiantes de Economía. Y la tercera sería si buscan generar un acompañamiento o de cierta manera estimular la creación de estos grupos en universidades fuera de Bogotá, porque ahorita están presentes universidades de Bogotá, pues saber si se busca hacer por fuera de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Si quieres yo puedo comenzar con algunas de las de MIA. En MIA no tenemos una cifra puntual ni un año al que queremos llegar, pero si hay una estrategia que estamos y queremos comenzar a hacer, que es hacer scouting puntualmente en colegios en donde nosotras hayamos estudiado. Entonces la idea es compartir la disciplina y también que no es una disciplina en la que tradicionalmente pensamos, por ejemplo, en los temas macro y micro, sino que hay las herramientas investigativas de la economía nos pueden dar áreas para entender mejor la problemática de género y proponer políticas públicas para solventarla. Entonces, si bien el grupo no tiene una cifra puntual, la idea es que sería paridad, pero no tenemos ni una cifra ni un año al que queremos llegar, sí está este reto. Con respecto a las redes, no hay una red oficial, pero para el 8 de marzo nos unimos muchas colectivas, no solo económicas, sino también de antropología artemisas aquí en la Universidad de los Andes, en donde nos unimos por el Día de la Mujer y salimos juntas en esa marcha. No existe una red puntualmente, pero sí hay estos esfuerzos de unión interdisciplinar. No sé si alguna de otras perspectivas al respecto. Para complementar un poco lo que decía aquí Laura, uno de los comités que tenemos dentro de mí es relaciones externas y es precisamente por eso, porque entendemos que el problema al cual nos enfrentamos sobre el género no es un problema unidimensional. Hay varios sectores donde tenemos que atacar y parte de eso es salir, lo que ya habíamos dicho, el reto de salir. Entonces, una de las formas que tenemos de interactuar con algunas universidades fuera de Bogotá es por medio de distintos paneles que se hacen con respecto a temas de economía y género, incluso solo de economía, pero siempre nos llegan invitaciones por parte de MIA para hacer participación ahí y claramente siempre hacemos un refuerzo a nivel interno de que es importante tomar el tema de género como bandera y mostrar las problemáticas que hemos encontrado a nivel MIA en otros lugares para así lograr cómo impulsar que se creen nuevos movimientos. O sea, lo decía ahorita Sofía, en parte épicas, MIA no llegó a decirle a la Universidad Rosario, oigan, creen un grupo de... no, sino que vieron el funcionamiento y siempre MIA ha tenido mucha apertura con respecto a cualquier otra universidad o cualquier agrupación que se quiera acercar para tratar de realizar eventos tanto a nivel de los Andes como hacia afuera. Creo que eso sería lo único que quisiera agregar. Con respecto a la pregunta sobre qué objetivos en cifras, la verdad es que eso no es algo que compete mucho a estos colectivos. ¿Por qué? Porque eso es más desde la institucionalidad, pues son procesos burocráticos también. O sea, uno como colectiva de la nacional no puede llegar a decirles como no, vengan y contraten a más mujeres. ¿Por qué? Porque es que supuestamente hay unos procesos de regulación, de contratación. También, digamos, para el tema de las estudiantes de pregrado, pues en la nacional hay un examen de admisión que obviamente tiene un montón de sesgos. Pero pues nosotros no... o sea, nosotras como colectiva no podemos llegar a entrar a decir saquen el examen de admisión. ¿Sí? Entonces, pues eso siento que le corresponde un poco más a la institucionalidad, a la facultad y a la universidad. Bueno, eso por ese lado. Ahora, es importante lo que mencionaba sobre las otras ciudades, porque evidentemente aquí también hay una jerarquía, ¿no? Y es que somos universidades, pues muy reconocidas, centralistas, etcétera. Y pues sería chévere que estos espacios que, digamos, se están grabando, se puedan dar y que se puedan ver también en otras universidades y que se empiece también a cuestionar. Desde otras universidades de Bogotá, no centralistas, y otras ciudades también, por ejemplo, la UIS. En la de las cifras también, yo creo que un esfuerzo que sí hacemos todas las colectivas es que más mujeres estén dentro del pregrado de economía y que se interesen por este tema como de la economía y género, para que si tú sigues como en esta carrera académica de la economía, pues tú también como que contribuyas y hagas, como produzcas textos o haz tizas a seminarios y de verdad seas como una profesional más para que, lo que decía él, como hay muchas mujeres que son demasiado capaces y no están dentro de los espacios, entonces tú vas a ser esa mujer que pues llegue a esos espacios. Siento que esa es una proyección que tenemos muchas de las que estamos dentro de estas colectivas. Y lo que yo les decía un poco de las mentorías en mi universidad, las profesoras sí lo hacen buscando que tú sigas por esta carrera de la economía, porque ¿qué pasa? Al pregrado somos el 50%, en la maestría el 30% y en el doctorado 3%. Entonces es como si al doctorado también llegan muy poquitas, pues obviamente después para ser profesoras hay más poquitas, entonces es como reducir un poco esa dificultad también desde el pregrado, como alentándote a que sigas por este camino de la academia que puede ser algo muy muy pesado y muy muy violento para las mujeres. Y lo que tú decías de regiones, algo que hay como alianzas de facultades de economía de todo el país y ahí se habla mucho de lo que se está haciendo pues como dentro de las universidades y qué eventos se pueden sacar y qué cosas se pueden sacar. Y nuestras delegadas, pues como existe una que se llama FENADECO y nuestra delegada por ejemplo también es parte de EPICAS. Entonces ella como que puede llevar esa perspectiva de género, puede decirle a las otras universidades de región, como vean, se están haciendo este tipo de cosas dentro de la universidad, deberíamos intentar hacerlo o como en los paneles que ellos saquen, que no sean maneles. Y ahí sí no es como lo que decía ya, de pronto a mí no nos compete ir a las regiones del país y ser como creen sus grupos de género, pero pues podemos ser como inspiración y siempre ayudarles a cualquier universidad que esté dispuesta a acercarse. Quiero decir otra cosita y es que hace poquito se dio el primer encuentro feminista en Cali. Entonces esto también fue súper importante porque uno no fue en Bogotá, sino que fue precisamente intentar ir a otra región y si bien no es de solo estudiantes de economía o solo de ciertas universidades, pues es importante darle la connotación que tuvo y es que fue un espacio muy plural donde se dieron muchos debates sobre perspectiva de género y economía feminista. Bueno, quiero hacer una pregunta, no sé el que me la quiera responder. Ustedes hablan de que hay pocos referentes en la carrera de economía, de mujeres, digamos, que se destaquen y todo eso, ¿no? Pero pues yo tengo dos referentes aquí en Colombia que han sido muy importantes. No sé ustedes qué opinan, por ejemplo, de María Mercedes Cuellar o de la actual ministra de Agricultura, Cecilia López, que son economistas. ¿Ustedes creen que qué aporte le han hecho ellas a la ciencia económica o al conocimiento de la economía? Gracias. Mire, digamos en la pantalla ustedes tienen baja participación de las mujeres y digamos, es como lo que más se puede notar en los datos, si pueden regresar a la presentación anterior cuando ustedes muestran las mujeres que van pasando del pregrado a la maestría. La pregunta es como, ¿qué también están haciendo? Porque yo siento que a veces todo se queda también en la academia y pocas veces vamos a los colegios y eso también es un problema de cómo es la formación educativa de los niños. Entonces, los niños, en el caso de estas mujeres, entran a carreras pocos matemáticas, es decir, no entran a estudiar relacionadas con matemáticas y luego este ciclo se va expandiendo porque las mujeres llegan al pregrado y luego no ven cómo avanzar. Por ejemplo, hay unos papers en Estados Unidos donde hacen unos estudios de intervención con el tema, digamos, lo más reciente que es el role model. Es decir, el role model para que las mujeres vean esas inspiraciones y yo creo que, digamos, la academia se ha quedado mucho en el tema de las universidades y recurre mucho a Twitter. Es decir, entonces uno en Twitter ve a todas las mujeres, yo hago ciencia o yo soy mujer en economía, matemáticas, pero los colegios, es decir, ese ciclo no lo rompemos en los colegios. Entonces, lo que estamos encontrando es que llegamos a las universidades, llevamos, por ejemplo, charlas en las universidades, pero nunca vemos charlas de mujeres científicas, de mujeres en economía en los colegios, por ejemplo. Es decir, no tocamos como lo más estructural, entonces no sé cuándo decías que van a ser como una estrategia para los colegios que ustedes han sido ingresados. Yo creo que también hay que pensarlo desde ahí, no sé qué los otros grupos han hecho para pensar eso y ir más a lo estructural y no, digamos, por encima, porque el problema está allá atrás. Y, digamos, las políticas se han basado, por ejemplo, en temas de STEM, es lo que más encontramos. Pero entonces allá los colegios no hemos ido y allá tenemos un problema súper grave porque primero tenemos muchos estereotipos explícitos e implícitos que no los estamos viendo y cuando vemos es ya en el sistema educativo que la gente elige unas carreras donde hay una participación más alta de hombres y otra más baja, digamos, de mujeres. Esta es una pregunta que se hizo a largo y es que, ¿cómo plantean incentivar a la gente para que, especialmente a las mujeres, a estudiar economía? O sea, ¿cómo planean ese incentivo? Muchas gracias. Pues, yo no sé si entendí mal la pregunta, pero estabas diciendo como que sí estábamos mencionando que no teníamos referentes. No es que no tengamos referentes, referentes hay, bastantes. O sea, y lo que estamos hablando es un problema de visibilidad de estos referentes. No están teniendo en la misma luz aquellas economistas que hacen cualquier tipo de trabajo que cualquier economista que sí lo hace. Y es tanto en las universidades como en esferas, bueno, de cualquier tipo de universidades y en cualquiera de esas jerarquías. El problema no está en que no hayan, sino en que no se les da el mismo valor a los trabajos que realizan. No se les mide con el mismo rasero con el que se le miden los trabajos a los hombres. Hay un trabajo muy bueno que hacen, un segundo, que hacen Erin Hengel y Enion Moon. No sé pronunciar bien eso, pero pueden buscar Hengel y Moon y tal vez les aparezca. Pero hablan sobre cómo los papers que se producen realmente tienen un estándar doble para los hombres y para las mujeres. Y hacen un montón de controles y... se me olvidó el nombre de esto que hacemos todo el tiempo. No, no, no. Regresiones y bueno. Es un trabajo econométrico muy bien hecho. Gracias. Es un trabajo econométrico muy bien hecho que muestra realmente cómo estas diferencias se van cada vez incrementando más. No por el hecho que no haya buena aptitud de las mujeres para realizar trabajos, sino porque no se están midiendo de la misma forma y de hecho están siendo mucho más exigentes con estos. Entonces, siento que es más el problema para allá. Definitivamente tenemos grandes referentes y los que mencionas son un ejemplo de eso, pero es más ese tema de cómo hacemos para generar un poco más de oportunidades para que estos trabajos se vean más. Y por eso lo decíamos, puede ser incluso en los pensum. Ahora habían otras dos, para con respecto a las otras dos preguntas, bueno, con lo de los colegios creo que podrías aportar más tú, pero en el del incentivar a las mujeres a estudiar economía, siento que hay un paso que es muy importante que hay que hacer y es romper con esos mitos sobre que las mujeres no tienen la misma capacidad que los hombres para lo que sea. Porque eso, primero, a través de muchos trabajos que tratan de romper como con estos pseudo-argumentos científicos que dicen no es que el cerebro de la mujer y el hombre funcionan distinto, entonces por eso hay mejores aptitudes para las mujeres en ciertas cosas que los hombres. Eso está mandado a recoger hace rato. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer consciente a las personas, sobre todo a las personas más jóvenes, como romper con ese círculo vicioso de estereotipos. Y lo segundo, como mostrar tal vez a nivel académico un poco más los trabajos que se han realizado sobre cómo el rendimiento de las mujeres no está marcado por algo de aptitudes, sino por algo social. De hecho, hay otro trabajo que hacen Emerson y otros economistas sobre la... se llama Women and the Choice to Study Economics. Y básicamente lo que hace este estudio es analizar las decisiones que tiene uno, una, una estudiante de tomar su primer curso... Bueno, no, una no. Uno o uno, porque es binario. Pero su primer curso... o sea, sobre cuál es la decisión que tiene un estudiante de tomar su primer curso de economía, un curso teórico y finalmente para que se gradúe. Y hacen un control de... o sea, de aptitudes, de características demográficas, de interés previo, de desempeño en el curso, de contexto y de tiempo de desarrollo del curso, y aún así siguen habiendo diferencias consistentes y significativas en la probabilidad de que una mujer no continúe con la educación en economía más allá de sus cursos introductorios. Y esto es preocupante, porque muestra con datos, que es el lenguaje que nos encanta a los economistas, entonces, buenísimo, porque muestra con datos que el problema no está en esto que se venía pensando como en que las mujeres no producen la misma cantidad de papers, no se desarrollan igual en cualquiera de las áreas de STEM que mencionabas ahorita. No, es un problema meramente social y de estereotipos, entonces hay que combatirlo fuertemente por ese lado. Con respecto a la primera pregunta, creo que los referentes políticos son muy distintos a los referentes académicos, o sea, pensar en Cecilia López o en referentes de ministras es muy difícil porque estamos hablando de la educación. Los referentes, y hay uno de estos papers en la presentación que muestra que los referentes son cuando es una interacción entre los estudiantes y el profesor o la profesora, entonces, cuando uno como estudiante ve que hay una profesora que le está enseñando y uno se puede ver en ella, eso es muy importante, de hecho, muestran que esto es más efectivo que poner políticas de paridad, entonces, ahí es donde el referente termina siendo problemático, no tanto en la esfera pública, sino en una esfera mucho más personal, y ahí es donde está el reto para las colectivas decir, listo, tenemos referentes en Twitter, tenemos referentes políticos, pero donde está la interacción individual que cambia ese problema, y eso es lo mismo que termina sucediendo en los colegios. Es un problema estructural, por supuesto, pero lo que termina sucediendo es no tenemos esos referentes y la interacción que tenemos con materias STEM es muy poca y es muy nula y hay pocas profesoras en ese ámbito. Entonces, una manera en la que podemos incentivar la participación de las mujeres es también teniendo referentes individuales con las que nos podamos sentir inspiradas para continuar en la carrera. No, pues creo que han dicho como en términos generales todo, solo quería mencionar también un paper justamente de Pilar Torres con Juanita Villaveses que hicieron en conjunto, y es como cuántas mujeres salen, o sea, esto ya lo hemos mencionado, pero es que es importante, y es cuántas mujeres salen dentro de nuestros, digamos, papers o dentro de la bibliografía que nosotros tenemos que leer en nuestras materias. Y el resultado era que alrededor del 5.4 de las bibliografías eran de autoras mujeres o coautoras, ¿sí? Entonces, pues eso, digamos que evidencia un poquito más lo que mencionaba aquí mi compañero y es si las hay, si hay mujeres, si hay autoras, si hay investigadoras económicas, pero cómo hacemos para verlas y saber quiénes son. Entonces, ahí entra a jugar un papel fundamental con expertas, que es también, digamos, pues para unas muy emocionante como ver ahí todo el listado de mujeres que son capaces y que están haciendo investigación económica en diversos temas económicos. Y, bueno, pues es eso. Cómo incentivar a las mujeres, digamos, de escuelas básicas y de secundaria a que les guste la economía, no sé. O sea, pues es que todo viene desde los roles que a nosotros y a nosotras nos han impuesto desde la niñez, ¿no? Y, pues eso también ustedes ya lo mencionaban. Entonces, evidentemente romper con esos sesgos, pues es algo cultural y, pues las transformaciones culturales son supremamente a largo plazo y, pues digamos que a corto y a mediano plazo nosotras como colectiva, pues como que estamos un poco ahí como, bueno, intentemos primero enfocarnos en la facultad. que de por sí la facultad presenta, pues problemas y brecha de género. Entonces, pues digamos, la economista no ha ido como a las escuelas o sí a diferentes espacios a decir, como no, vengan todos a estudiar economía porque nuestro enfoque básicamente es empezar por la facultad, que es como el primer paso. Yo también me uno a este mensaje de comenzamos transformando primero la casa. Entonces, pues toda esta parte cultural y de estereotipos de géneros, yo creo que el simple hecho de que nosotras ya nos estemos educando en todo lo que es el feminismo, en todo lo que es el género, pues ya llegamos a nuestros espacios familiares y a nuestros espacios cotidianos a transformarlos también. Entonces, pues eso es algo que permite como estos grupos y colectivas en las que estamos, como alguien preguntaba por algunas iniciativas, nosotras no hemos ido directamente a colegios, pero sí dentro de estos días como de conocer a la universidad, nuestra universidad se llama como UR Dreamland, generamos como un espacio solamente de las profesoras con mujeres que estuvieran interesadas pues obviamente en economía y pues yo siento que por lo menos tener ese espacio puede que alguna de esas estudiantes le haya dicho bueno, sí, entonces sí quiero. Y pues ese es el objetivo que, pues sí, como para lo que se creó el espacio y que justamente también lleguen más mujeres a estudiar economía. Y en lo que tú decías de los referentes, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú de que nuestro principal objetivo es transformar primero estas como interacciones cercanas y que yo diga de verdad, hay una profesora que pasó por las mismas crisis que yo, que también estuve en el pregrado, que sabe lo duro que ha sido esto, entonces yo también puedo seguir, yo también puedo darle por este camino, pero pues obviamente que mujeres lleguen a estos espacios tan grandes de representación política y que por fin tengamos como un primer gobierno que sea paritario, pues son cosas demasiado importantes que todas nosotras consideramos como logros y que para las generaciones que vienen, pues ojalá ya se vuelva una normalidad para ellas, como que los gobiernos sean paritarios y no sea como wow, que es esto tan increíble que está pasando. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, yo tengo tres preguntas que están un poco ligadas entre sí y que tienen que ver con su organización y formación como colectivas. Y es, ¿sienten que hay una disyuntiva entre academia y militancia política? Y su apoyo institucional, digamos, pues nada que ver, pero por ejemplo la candidatura de Francia Márquez, que fue tan potente, sienten que dentro de sus facultades ustedes perderían algún apoyo institucional si hacen eso. Y lo mismo, en sus colectivas se prioriza alguna más que otra, ¿por qué? Y también, no pasó por encima, pero yo quería saber sobre los tipos de feminismo, pues que no se habla de feminismo, sino de tipos de feminismo, y si en sus colectivas se ha dado la discusión al respecto, si se identifican en la colectiva como alguna de estos feminismos, y si esto genera conflictos, si han tenido esas conversaciones, cómo las han llevado y cómo lo ven, cómo ven esa relación política con economía, que parece que estuvo muy por encima en la presentación y en el diálogo. Ok, yo tengo un par de dudas, y es principalmente, pues estamos todos en un congreso de economía, y mediante el panel que ustedes expusieron, vi que tenían un enfoque mayoritariamente sociocultural. Y bien es entendido que, pues esto estructuralmente, desde el principio, tiene que cambiarse socioculturalmente. Pero somos economistas. Vi que, digamos, muchos papers que son demasiado importantes, que bien lo decían, que son para abandonar esos pre-saberes que se tienen, de decir, bueno, primero demostremos que hay una falta de oportunidades entre hombres, mujeres y comunidades LGTBI, y después ya, si ustedes quieren, vemos la forma científica de si es más inteligente o no, claramente eso no se sabe aún, porque no hay un estudio pertinente a eso, pero primero hay que poner una igualdad de condiciones para seguir en eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes aplican la economía en sus colectivos y cómo desde la economía hacen el feminismo y sus luchas de colectivo? No sé si alguno quiere empezar puntualmente. Bueno, la primera pregunta era sobre la disyuntiva entre la militancia y la academia, o los grupos aquí presentes, desde una perspectiva más institucional. Y, pues, en el caso de Economista, sí ha sido una problemática, sobre todo porque Economista, pues, digamos, tiene el nombre de grupo estudiantil en la universidad, lo que implica, pues, hartas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas lo del periodo de campaña política. Digamos que se da la discusión, pero al final cada una tiene que tomar, pues, su perspectiva política como suya y no a nombre de Economista. Primero, pues, porque, digamos, desde la academia intentamos o nos hacemos decir que somos objetivos, entonces, era un poco, un poco va ligado hacia eso, nosotros no podemos perder la objetividad como grupo estudiantil y apoyar directamente a alguien o a algún ideal, digamos, muy puntual, porque iba como un poco en contraria de lo que es un grupo estudiantil. Y, además, porque dentro de nuestro grupo hay profesoras, docentes, que tienen un contrato público, porque la universidad es pública, lo que significa que ellas no podían expresar su opinión política desde el grupo estudiantil, o sea, decir, esta es mi posición política, porque se podían ver perjudicadas, pues, en temas legales, porque, pues, son contratos públicos. De hecho, se intentó hacer una declaración política desde Economista A y, pues, hubo una discusión, digamos, muy fuerte dentro del grupo que conllevó a que algunas de las profesoras se salieran, pues, porque evidentemente no podían tomar partido. Y eso también va muy ligado con lo que estamos diciendo de la mesa de género que se está dando en la facultad, y es que la mesa de género sí tiene un carácter político necesariamente, de decir, vamos a denunciar y vamos a visibilizar si la institucionalidad no está haciendo correctamente el protocolo de violencias basadas en género. Entonces, eso era uno de los retos que mencionaba con anterioridad, porque, pues, implica otra vez la discusión de cómo nosotros vamos a ponernos en postura con eso. También relacionado con, digamos, los temas de ser disruptivos. Entonces, en la facultad se dio mucho el problema de rayar las paredes. Entonces, sí, rayar las paredes, como, pues, para la universidad es una problemática, porque lo ponen como si nosotros estuviéramos dañando parte del patrimonio. Entonces, pues, es difícil que economista salga a decir, sí, hagan estos eventos disruptivos, pues porque, de nuevo, hay una, pues, nuestra institucionalidad no lo permite. Entonces, desde la mesa de género, digamos que ya es como, sí, hagámoslo, pero desde economista no, no se puede. La otra es, la, la, como, como usamos la economía. Pues primero, la repensamos, ¿no?, porque la, pues, digamos, la economía y el género no se dan dentro de los currículos, 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 ¿cómo se dice? Bueno, los programas curriculares no se dan desde, o sea, no se enseñan. Entonces, como no se enseña, uno tiende a pensar que es que no, son algo muy opuesto, ¿sí? Entonces, desde economista lo que intentamos hacer es precisamente decir, no, miren, o sea, el trabajo, el trabajo doméstico también es un trabajo, porque muchas veces, desde unas perspectivas, pues, mainstream, digamos, se tiende a decir que el trabajo es sólo aquello que está remunerado, desde, o sea, sí, económicamente remunerado para ser catalogado como trabajo. Entonces, aquí entra el economista a decir, no, es que el trabajo doméstico también es un trabajo, porque también implica, pues, las demás connotaciones del trabajo, a pesar de que a veces no se da un pago monetario. Entonces, el tema, digamos, de la parte del pago monetario, en discusiones como estas, pues, implica una conversación de género también. Y, pues, ya. Yo también me uno un montón a esta respuesta, creo que desde las colectivas también lo que queremos decir es como, mira, como tengo una clase dedicada a estudiar el modelo de solo, debería tener una clase dedicada a ver qué es el trabajo no remunerado, a ver qué es la economía del cuidado. Y, pues, esas son como ese tipo de cosas que tenemos que incluir y que de verdad son importantes para desarrollarnos dentro de nuestra profesión. Para toda esta cosa de datos, pues, todo el tiempo estamos haciendo modelos econométricos, todo el tiempo estamos viendo cosas estadísticas. Dentro de las clases se da toda esta discusión de, bueno, yo entiendo que si estás en micro uno y estás viendo una demanda marshalliana, es como, bueno, ¿y cómo le vas a meter el género a la demanda marshalliana? Pero, pues, ya en clases, en otro tipo de clases, como, no sé, economía del comportamiento, economía experimental, siempre puedes meter como dentro de tus experimentos, dentro de tus trabajos, todo este enfoque de género. Y hay muchos, muchos papers y ahí sí en esas materias que analizan estas cosas y, pues, lo puedes ver. O como en econometría, cuando estábamos estudiando, nuestros profesores hacen como listo, entonces vemos variables dummies con género. Y, pues, eso es como alguna forma de ir metiendo chiquito, poquito a poco, pues, el género dentro de nuestras aulas a la economía. Por parte de los feminismos, yo no sé si fue como, pues, una buena casualidad del destino, que en mi colectiva sí todas estamos muy de acuerdo como con lo que estamos pensando, como con el tipo de corrientes, todas se mueven dentro del ecofeminismo, el feminismo de colonial. Y, pues, hemos sido también muy claras como frente a la postura de mujeres y sus diversidades, entonces, como mujeres trans y todo, todas son bienvenidas. Entonces, pues, si hay algún roce con algún tipo de ideología o algún tipo de feminismo, pues, ellas saben que dentro de nuestro grupo, por lo menos, todas son bienvenidas y todo este tipo de identidades diversas se respetan. Y, pues, creo que te digo, pues, no hemos tenido discusiones porque todas hemos estado de acuerdo desde un inicio como en la creación. Si no, como para no repetir casi, con respecto a la pregunta de cómo usamos la economía, pues, igual tampoco es que estemos tratando de destruir la economía como es y reconfigurarla, sino es como darle nuevas visiones, pero definitivamente usamos muchas de las herramientas que aprendemos en algunos de los cursos para entender los papers que leemos, pues, porque obviamente no todos son papers como súper narrativos, hay cosas, hay que tener cierto nivel de conocimientos en algunas áreas para poder entenderlos mejor, y discutirlos mejor. Entonces, claramente seguimos aplicando las herramientas que aprendemos en clases dentro de los espacios más académicos, pero también me uno a lo que decían mis compañeras, también la idea es crear estos nuevos espacios donde se hable de los temas que no se hablan dentro de las aulas de clase y no necesariamente eso involucra que la gente tenga que saber todos los cursos de econometría para poder entender las problemáticas en las que vivimos. Y, de hecho, si queremos ser mucho más incluyentes y tenemos que tener mejor alcance, la idea es quitarnos este pensamiento que tenemos los economistas y las economistas de no, tengo que sonar lo más intelectual posible para ser respetado. No, si queremos realmente tener una función útil dentro de la sociedad, es hacer que la gente con la que estamos interactuando entienda lo que queremos hacer. Entonces, por eso es importante la pregunta del colegio, o sea, realmente si podemos explicar la problemática en la que estamos a personas de colegio, a personas de nuestras familias, siento que ese es como el mayor logro que estamos haciendo y si generamos como esas dudas y esos espacios de discusión desde nuestras colectivas, pues siento que estamos haciendo un gran trabajo que también tiene mucha economía de por sí. Y con respecto a… bueno, eran como esas tres preguntas, voy a empezar con la de los feminismos. Entonces, definitivamente en MIA no hacemos como una pregunta específica de, bueno, ¿con qué corriente te identificas o qué piensas? Y como tenemos sus objetivos tan claros, no se da tanto el espacio para discutir como cuál es el espectro en el cual nos encontramos y afortunadamente, como nos mencionaba Sofía, no hemos tenido problemas internos de como, uff, estas dos corrientes o estas dos personas están chocando. No, hemos trabajado mucho en conjunto porque la idea es, aunque sabemos que no vamos a hacer un monolito y que todas las personas que estamos dentro del colectivo no pensamos igual, sí hay que trabajar en conjunto porque el problema al que nos enfrentamos es muy grande. Entonces, no podemos buscar como esas divisiones que existen para tratar de generarlas aún más dentro de las colectivas, sino que casi que las pasamos por alto. ¿Puede sonar muy tibio? Sí, pero las pasamos por alto. Y hablando de tibieza, obviamente tampoco nos vamos a poner desde MIA a asumir una posición política precisamente porque entendemos lo que decían acá mis compañeras. Es conflictivo, o sea, de por sí hay conflictos dentro del mismo feminismo. Sumarle la parte como de política y sobre todo, pues todo es política, como estudiante de ciencia política, pues esa, o sea, la palabra política es como un trigger, pero como sobre todo en la política electoral hay cosas que son muy apremiantes para los trabajos que estamos realizando. Entonces, entrar en ese tema tan espinoso, podemos destinarle a algún grupo de personas que quiera porque siempre la iniciativa como dentro de los colectivos, o sea, por más que haya jerarquías, es valorada como la iniciativa que haya dentro de las personas y si necesitan el apoyo de MIA de alguna forma, seguramente se los vamos a dar, pero no vamos a envolvernos en ese tema porque hay ciertos avances y luchas que estamos haciendo contra la burocracia misma y con las dificultades que presentan a veces las mismas instituciones de las universidades y no sería muy eficiente por parte de nosotros ponernos en ese tema. Entonces, como que igual si hacemos muy, en las charlas que hacemos, pues no hay como, no, o sea, todo el mundo puede hablar de lo que se quiera, si se propone desde antes y se prepara porque la idea es como hacer cosas bien hechas y con el tema de economía y política es algo muy bueno, como que si se abren espacios donde se hable de esto, maravilloso, para interactuar con la gente y para tratar de plantear tal vez las posiciones de algunas de las personas dentro del colectivo, pero como colectivo no sería muy positivo como tratar de asumir esa posición política y siento que eso ya. Yo seré un poquito más controversial con la respuesta sobre MIA, también como estudiante de ciencia política creo que es una falla desde la misma colectiva que no se piensa en lo político y no se hace por la misma estructura y el surgimiento de la colectiva, ¿no? surge como iniciativa una profesora, surge en un aula de clase donde su objeto de estudio dice únicamente ser la academia, entonces limitar las preguntas políticas que se puedan hacer al aborto que es creo que el único tema político que hemos tocado es muy difícil a diferencia de cómo lo hacen economistas o épicas y con respecto al rol de la economía en la colectiva. Es importante también destacar que nosotras hemos empezado un semillero y una de las preguntas más grandes es, ¿el género puede ser estudiado desde lo cuantitativo pero lo cualitativo y que en lo económico también hay lo cualitativo? Y esto es muy precario en la Universidad de los Andes donde no tenemos ni un solo curso cualitativo, donde por ejemplo como estudiante tomo clases de ciencia política para complementar lo cualitativo una herramienta que no tenemos, cosa que sí termina sucediendo mucho más en la nacional pero esto es un resaltar cómo es que podemos complementar a la disciplina, ahí es uno de los asuntos. Se nos ha acabado el tiempo y les agradecemos muchísimo por sus preguntas y por su atención y agradecerle a la facultad por el espacio una vez más y por ustedes por asistir. Muchísimas gracias.